Este domingo, en esta semana, la Conferencia Episcopal emite un mensaje alertando sobre la crisis institucional. De mi visión personal, las cosas que propusimos se han agravado. Un mensaje con una visión de país que va más allá de la coyuntura electoral. Aquí el problema es institucional, es problema de raíz, que el documento centra, a mi parecer, en la falta de conciencia ciudadana. ¿Qué esperan los observadores electorales independientes de la jornada del 5 de noviembre? El arbitraje, el Consejo Supremo Electoral, la estructura electoral, tiene problemas de independencia y de transparencia. Repite magistrados que eran señalados en esos informes y los nuevos que reemplazaron un vacante vienen todos de la lista oficialista. Luis Enrique comparte la historia de su vida en autobiografía. Había mucha gente que ya sabía que había sido indocumentado, pero no sabían con puntualidad qué es lo que había sucedido en todos esos años. Ojalá que mi historia pueda servirle a alguien, algún joven que esté comenzando, sobre todo jóvenes músicos, que creen que esto es fácil en Estados Unidos, o sea donde sea, la música es difícil, el arte es difícil. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.